Es uno de los rostros más populares en estos momentos de la gran pantalla. Guapo y con un talento natural que le ha llevado a ser el niño más famoso. Jesús Castro, este gaditano, ha conquistado al público por su sencillez y que en estas imágenes muestra las tendencias de otoño-invierno de best fashion. En poco tiempo su vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora comienza a asumir que ya se ha convertido en un reclamo y por ello es el protagonista de la portada de la revista Men's Health en la que posa como un auténtico profesional ante la cámara. El joven de 21 años ha confesado para la edición cómo se siente tras el boom de la película de Daniel Monzón. Hace dos años estaba en el instituto y ahora ya ves, entrevistas, fotos, si te paras a pensarlo, da un poco de vértigo. Sin embargo, tiene los pies en la tierra y es consciente de que la etiqueta de chico de moda no durará eternamente. Jesús Castro, de momento, continúa su camino hacia el éxito para seguir creciendo y aprendiendo a pasos agigantados.